7 días para protegernos de todo mal Día segundo Mis hermanitos que van a hacer durante estos 7 días estas oraciones Yo te motivo para que ojalá repitamos las mismas palabras de David Cuando ahí en el Salmo 18, versos 2 y 3 David expresa desde lo más profundo de su corazón Lo que realmente es tener esa seguridad en el que no nos va a fallar Como dice su palabra ahí en Isaías 49 Que nos lleva grabado, tatuado en la palma de sus manos Ahí estamos, protegidos bajo la mano poderosa de nuestro Dios omnipotente, grande y protector Digamos las mismas palabras de David Señor, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador La roca que me protege Mis hermanitos, tengamos en cuenta que estas palabras salgan realmente de nuestro corazón Son con mucha fe para poder, como el Señor le dijo ahí a Josué Que él estaría durante toda su vida acompañándolo donde quiera que fuera Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas Porque mientras estemos en esta tierra Debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales Y qué mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios Que donde quiera que estemos Si le invitamos para que Él sea nuestro protector Nada nos pasará Podemos vivir tranquilos Porque nada ni nadie puede hacer daño alguno Todo plan que venga en contra de nosotros La mano poderosa de Jesús Hará retroceder todas esas fuerzas enemigas Con mucho amor y con esa fe profunda Dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente En esta oración a la sangre de Cristo Porque la sangre de Jesús Tiene poder para liberar, para sanar Para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo Tiene poder para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder Para protegernos de todo mal Y de todo peligro Así como en Egipto La sangre del Cordero Como Dios anunció a través del ángel Que sería la que iba a proteger Al pueblo de Israel Y todas las puertas Donde estuvieran Marcadas con la sangre del Cordero No les pasaría nada Pues hoy día Ya no es ese Cordero De ese tiempo Sino el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso vamos a Tener en cuenta esta oración Para mantenernos Protegidos de todo mal De todo peligro De toda acechanza del maligno Y digamos Oh querido Jesús Gracias por esa sangre Derramada en el Calvario Porque a través de esa sangre Tú nos limpiaste De toda mancha De todo pecado Por eso quiero Que esa sangre Se derrame sobre Todo mi ser Sobre mi corazón Para que quede limpio De toda maldad Como dice la palabra de Dios Para poder tener Esa comunicación directa Con el Creador Porque tú Jesús Nos presenta al Padre Para que Las puertas del cielo Se abran de par en par Y así Alcanzar 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 Las bendiciones Anheladas Vas Hermanito Hermanita A presentar en este momento A todas tus inquietudes Todas las situaciones difíciles Que estés En este instante Atravesando Entrega en oración Y vas a decir Oh querido Jesús Tú Que allí en el Calvario Derramaste tu sangre Para liberarme De toda Acechanza Del maligno Hoy te pido Que esa sangre Proteja mis bienes espirituales Y materiales Entrega tus pertenencias Aquí en oración Entrega Toda preocupación Que te esté robando La paz Oh sangre protectora Sangre sanadora Sangre liberadora Sangre redentora Aquí A los pies de tu cruz Quiero Que esa sangre Borra por todas mis venas Para que sean Sanado De toda clase De enfermedades Entrega tu enfermedad La que tú consideres Que está afectando Tu cuerpo Por esa sangre Que brotó De las distintas heridas De tu cuerpo Quiero Que esas llagas Sean colocadas En los distintos órganos De mi cuerpo Para que recobre La salud Sello Con tu sangre preciosa Mi cuerpo Que toda enfermedad Sea destruida Por tu sangre preciosa En este instante Quiero también Entregar Mi corazón Para que sea limpiado Con tu poderosa sangre Y coloco el sello De la sangre Que derramaste En la cruz Para que Nada ni nadie Pueda dañar Mis emociones Que mi corazón Quede limpio Para tener paz Para tener la seguridad Querido Jesús Que ya Nada ni nadie Puede hacerme daño Ni con actitudes Ni con palabras Porque el sello De tu sangre Me protege De todo De todo plan Que venga en contra Mía Para destruir Mis bienes Espirituales Y materiales Para destruir Mi paz Interior Para Desanimarme Por eso Me protejo Bajo tu sangre preciosa Coloco el sello De tu sangre En mi familia En mi casa Que tu sangre preciosa Proteja A mis hijos Lo sello Con esa bendita sangre Poderosa Sello Mi presente Mi pasado Y mi futuro Para tener La certeza Que todos Mis sueños Planes Y proyectos Se realizarán Porque estoy Oculto Bajo tu sangre Poderosa Para que Mis bienes Tanto materiales Como espirituales Estén Bajo la custodia De tu sangre Y así Pueda andar seguro Donde quiera Que vaya Que tu sangre Que tu sangre preciosa Proteja Todos mis anhelos Que se realicen Porque La protección tuya Es poderosa Esa sangre liberadora Esa sangre protectora Esa sangre redentora Está cubriéndome De cabeza a pies Esa sangre Que vertió Desde la cruz Quiero hoy Que Me cura De adentro Afuera De afuera Adentro Para que Donde quiera Que vaya Ningún enemigo Pueda hacerme Daño Gracias Señor Querido Dios Tú dices En tu palabra En el Salmo 91 Que enviará A tus ángeles Para que nos cuidan Y nos protejan Donde quiera Que vayamos Que no Sobrevendrá Ningún mal Alguno Porque estas Fuerzas Que tú envías Del cielo Nos preservarán De los peligros De las acechanzas Del demonio Nos preservarán De toda Contaminación Que pueda Hacer daño A alguno En nuestra vida Personal Familiar O sobre Nuestros bienes Tanto espirituales Como materiales Por eso Quiero invitar Quiero invitar A miles Y miles De ángeles Para que descienda Donde quiera Que vaya Que la artillería Del cielo Descienda Comandado Por San Miguel Arcángel Que es el príncipe De los ejércitos Celestiales Para que batallen En todo momento Al lugar Al lugar Donde tú vives Y vas a imaginarte De donde quiera Que vayas Miles y miles De ángeles Están Acompañándote Por eso Vas a decir Hoy quiero Recibir Miles y miles De ángeles Para que me cuiden Y me protejan Según la promesa Según la promesa Que tú Querido Dios Hace a cada uno De tus hijos Para que Nada Ni nadie Pueda Hacer daño A alguno Me apropio De esta palabra Bendita Que tú Nos regalas Para que Vivamos Tranquilos Seguros Como dice Que él enviará Tus ángeles Para que te cuiden Y te protejan Donde quiera Que vaya Segunda De Samuel 22 Del 3 Al 4 Señor Mi roca Mi fortaleza Y mi libertador Mi Dios El peñasco En que me refugio Mi escudo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Mi salvador Que me libras De la violencia Yo invoco Al Señor Que es digno De alabanza Y quedo a salvo De mis enemigos Génesis 28 15 Yo estoy contigo Te protegeré Donde quiera Que vayas Y te haré Volver A esta tierra No te abandonaré Hasta haber cumplido Todo Lo que te prometo Isaías 46 4 Hasta que envejezcan Yo seré siempre El mismo Y hasta que encanezcan Yo los sostendré Yo he obrado Y me haré cargo De eso Los sostendré Y los libraré Oh hermanitos Para mí Estos tres versículos Han sido impactantes Créame Que de pronto Los había escuchado Anteriormente Pero no habían llegado A mi alma Fue así Como un flechazo Cada palabra Por lo menos El primer versículo Cuando dice que Yo los Libraré De todo mal ¿Sí? Es una promesa ¿Sí? Y luego El segundo versículo Que habla Que Asegura para nosotros La protección Y que nunca Nos abandonará Que nunca Porque estaremos Siempre Protegidos Dice Yo estaré Por siempre ¿Sí? Para protegerte Así que aseguramos Hermanitos Haciendo estos siete días Una protección Como habla El segundo versículo Durante toda Tu vida No te abandonaré Y el tercer versículo Que le acaban de escuchar También Que corresponden Al día de hoy Me ha impactado Cuando dice Que aún hasta la vejez Cuando tengamos Cuando tengamos canas Habla el Señor Nos va a sostener Es decir Nos está asegurando Un bienestar Pero si somos fieles Con el Señor Eso sí Tenemos que Nunca alejarnos De Él ¿No? Porque ya Si nosotros lo dejamos Pues perdemos Todas estas promesas Que nos hacen Son puras promesas ¿Sí? Asegura tu vejez Hermanito Hermanita Permaneciendo siempre En los caminos de Dios Dice que Él Nos va a sostener ¿Cuántas personas Ancianas Están por ahí Abandonadas? Hermanitos El Señor Nos hace esta promesa Aún en la vejez Muy viejito En las canas Dice que Él Nos va a sostener ¿Cuántas personas Yo conozco Que de pronto En la vida No hicieron nada Pero hay manos Caritativas Que los ayudan Y los apoyan Esa es la mano de Dios Que los apoya Aseguremos No nos desviemos Del camino Porque las tentaciones Son grandes Ahora hagamos la oración Señor Solamente quiero darte Gracias Por estas promesas De hoy Gracias Señor Porque sé Que Me libras De todo mal De todos Aquellos enemigos Que quieren hacerme daño Coloca El nombre De las personas Que te critican Que te han desilusionado Que están en contra Tuya Para hacerte daño Coloca esos nombres En este momento En esta oración Porque el Señor Dice que Te va a lidiar De esos enemigos Y te va a poner Por encima De tus enemigos Es la promesa Ahora Vas a dar gracias A Dios Por esa promesa Tan grande Que son solo promesas El día de hoy Cuando nos habla En su palabra Que Él nos acompañará Dice Nunca te abandonaré Señor Gracias Por esa seguridad Que tú Nos das A cada uno De tus hijos Que podemos Estar Durante toda la vida Tranquilos Porque tú Señor No nos va A abandonar Quizás nosotros Podemos Abandonarte Ayúdame Señor Dile al Señor Ayúdame Nunca a dejar Tus caminos Siempre permanecer En tu obra Para que se cumpla La promesa De hoy Que dice Que aún En la vejez En las canas Dice que aún En los últimos momentos De nuestra vida Tú Señor Nos prometes Que nos Sostendrá En la enfermedad En el dolor Tú nos vas a sostener En la escasez Cuando ya las fuerzas Se acaban Señor Gracias Porque tú Nos prometes Un futuro Maravilloso Confío en ti Y creo en estas promesas Gracias por permitirme Durante estos siete días Delectarme De todas Aquellas promesas Que nos trae A través de tu palabra Creo en ti Ayúdame a creer Y ante todo Señor A ser firme En tus cosas Amén Hermanitos Recordemos Que la Santísima Virgen María Ella siempre Protege A sus hijos De corazón Digámosle Oh querida madre Tú que con tu manto Precioso Nos protege De la mirada De Satanás Tú que eres la enemiga Esas fuerzas Del mal Por eso queremos Acogernos bajo tu manto Para que Todo plan Que venga en contra De nosotros Tu madre santa Con tu pie virginal Aplaste A Satanás Y así Poder Tener esa seguridad Tener la seguridad De tu intercesión Tener la seguridad Que nada Ni nadie Podrá hacernos daño Porque Bajo ese manto De gracia Tú nos conservarás Todos los días De nuestra vida Por eso Gracias Madre santa Sabemos que Tú nos tienes En tu corazón Y así Podemos Tener Esa alegría De Andar Donde quiera Con esa Gracia divina Madre santa De protegernos De todo peligro Y de toda mancha Que Pueda llegar a nuestro corazón Por los engaños De El devorador Que roba las bendiciones A los hijos de Dios Pero tú Defiende Todas nuestras bendiciones Gracias María santísima Padre nuestro Que Estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así En la tierra Como En el cielo Danos Hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Cúbreme con tu piel Cúbreme con tu presencia Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Cúbreme con tu presencia 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 María Inmaculada Casa de Oración Los quiero mucho mis hermanitos Reciban un abrazo de mi parte Cuenten con mis oraciones Cúbreme con tu presencia 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 Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti